¿Es posible ayudarme? No, no puedo ayudarte. Prefiero mirar la televisión. Pero es importante ayudarme. No, no quiero ayudarte. Quiero mirar la televisión. Favor de no hablarme ahora porque no puedo escuchar la televisión. ¡Qué lástima! Porque tengo que comer un burrito muy grande. Y no puedo comerlo sin ayuda. ¿Un burrito muy grande? ¿Por qué no? Sí, puedo ayudarte. No, no quieres ayudarme. Tú quieres mirar la televisión. Ahora tengo que comer el burrito con Juan. Adiós. ¿Con Juan? ¡Ah! Es importante ayudarte, Carlos, porque eres mi amigo. Sí, está bien. ¿Aquí está el burrito? Sí, es importante comerlo. ¿Qué pasa? ¡Qué lástima!